La gira de la semana pasada por Sinaloa del presidente López Obrador demostró abiertamente quién manda en este estado, más allá de cualquier duda. El distractor y pretexto presidencial para venir al feudo del cártel de Sinaloa fue el anuncio de que el gobierno federal invertirá en la creación de dos hidroeléctricas en cada una de las presas Picacho y Santa María. Tanto el presidente como el gobernador Rubén Rocha escondieron detrás de una agenda privada la actividad real de dichos mandatarios, con el poder que manda en Sinaloa y en gran parte del territorio nacional y países allende las fronteras. La falta de coordinación entre poderes se dio en la sierra de Badiraguato al grabar un grupo de periodistas perdidos que cubrían desde la capital la gira de AMLO un retén de civiles armados que impedían el paso a esa zona del Triángulo Dorado. Cuando el video se subió a las redes, tanto gobierno federal como estatal primero negaron y posteriormente, ya sin salida, minimizaron entre el discurso mentiroso y cínico que la 4T ha implementado como gran escapatoria. Al final López Obrador gritó a los cuatro vientos, arriba Sinaloa, pero no especificó si los vivas eran para el Estado o el cártel. Gracias por acompañarnos a su canal por internet de Primera Visión. Soy Bernardino Chávez. Les damos la bienvenida desde Culiacán, Sinaloa, acá en el noroeste del país. Hace unos días vino el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en una gira que, bueno, dejó más preguntas que respuestas y se esperaba, se esperaba que fuera así porque a donde va López Obrador siempre deja más incógnitas que, pues, algo, algo trascendente. Sobre todo, todo esto que siempre se ha convertido en un circo de una campaña política eterna, eterna. Hoy vamos a platicar de ese tema también, por supuesto, lo que pasó allá en Badiraguato, a unas personas periodistas que iban, pues, para allá, para donde no se puede ir sin permiso. Eso todos lo sabemos aquí. Parece que ellos no lo sabían. Parece que nadie les dijo. Y, bueno, pues, se enfrentaron a una realidad que, aunque la quiera esconder el gobernador, Rubén Rocha Moya, bueno, pues es más esta parte teatral y cínica que la realidad. En la realidad sabemos que aquí hay que pedir permiso casi para todo, sobre todo en esos lugares en donde se sabe que, pues, es territorio prohibido para gentes que no tienen absolutamente nada que hacer allá. Hoy vamos a platicar de ese tema y para ello les presento a mis compañeros y amigos Martín Durán Romero. ¿Qué tal? Mucho gusto volverlos a verlos, a saludarlos. Abel Jacobo Mílez. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí. El presidente llega el jueves, jueves 26. La gira es programada para el 27 y el 28. Aquí, por supuesto, se cerraron todos los registros para periodistas que, pues, iban a cuestionarle algo a este mandatario nacional. Sobre todo esto que sabemos, toda esta hipocresía que él narra diariamente en las mañaneras, estas historias absurdas, algunas de ellas, en relación a la salud, a la seguridad, a la economía, y en donde hay un mundo feliz para Andrés Manuel López Obrador y todos, todos los gobernadores de Morena, pues, lo tienen que replicar a veces de una manera tan burda como lo hizo aquí Rubén Rocha Moya cuando, pues, parece ser que quiere defender lo indefendible. Unos niños, es que uno era menor de edad, no es que el otro, pues, creo que no traía pistola, no es que eran dos y ante las cámaras, ante las evidencias a nivel nacional, pues, eran por ahí de seis sujetos armados, todos, como sabemos, anda armada la gente aquí en Sinaloa, pero para el gobernador, pues, es simple y sencillamente, pues, una exageración. Así lo manejó y así lo han manejado en sus criterios estos gobernadores de todo el país en relación a la violencia. Martín, pues, creo que alguien de tu experiencia en lo que es la seguridad, en lo que es el conocimiento del periodismo en este tipo de cosas, el narcotráfico. Pues, esto que dice Rubén Rocha Moya de que, pues, no, 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 o sea, ¿por qué hacer tanto escándalo? Como la, la Vilchis, ¿no? Pues, me recordó esa frase, no es falso, pero es exagera, ¿no? El tema del retén, yo creo que sí, mira. Pero antes, Martín, para decirles a los amigos de otros estados, sobre todo de la capital y de estas ciudades grandes, aquí en Sinaloa nadie nace absolutamente nada sin que se le pida permiso a las personas, a estos empresarios que dominan el negocio del narcotráfico. Si alguien hace algo aquí sin su permiso, pues, todos sabemos cómo terminan. Y para todos aquellos intelectuales, esas grandes plumas, bueno, pues, yo lo diría en voz de todos ellos, pura madre, que aquí nos atrevemos a ir a Badinaguato sin pedirle permiso a alguien. Sí, claro, yo creo que ahí fue las circunstancias, ¿cómo se dice? Las circunstancias perfectas, ¿no? Que reúnen este tipo de cosas. Obviamente es nota, obviamente genera escándalo, obviamente hay que decirlo. Sin embargo, creo que más allá de eso no hay que perdernos tampoco nada más en el puro escándalo, ¿no? Es decir, existe... El escándalo le conviene al gobierno, ¿no? Existe la narcocultura, pues, al final de cuentas, cuando dicen, oye, pero esto pasa lo que tú dices de pedir permiso, sobre todo para ir a ciertas regiones de Badinaguato, eso sí es cierto. Y más como periodista. Pero no se analiza el fondo al final de cuentas, ¿no? El fondo es que ni los programas sociales de Andrés Manuel se quedaron muy lejos, el Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, jamás le han arrancado activos al crimen organizado, ¿no? Lo único que hacen estos programas es fomentar la corrupción. Yo siempre he dicho, sí, habrá gente que sí le sirva a algún estudiante que necesite el Jóvenes Construyendo el Futuro, las becas Benito Juárez, obviamente. Sin embargo, no es todo, entonces este tema... Pero no llegan, no llegan, las becas no llegan. Este tema de la narcocultura no es ahorita, no es los neoliberales. Tenemos 100 años, pues, aquí en Sinaloa con esta situación y en Badinaguato también, pues, en Badinaguato también encontraste que es un municipio de los más pobres, pero también es la cuna del narcotráfico en México, ¿no? Entonces, todo este tema social, todo este tema social, nos ha faltado mucho poder analizarlos, de verdad, desde un análisis serio y que realmente logre tratar un poco de revertir la situación. Tú lo hablas más en una situación sociocultural. Sí, por supuesto. Aceptar que así somos y a ver qué podemos cambiar. A mí me ha tocado subir a la sierra y efectivamente tienes que pedir permiso a donde vayas, ¿no? La última vez subimos sin permiso a la tuna porque queríamos grabar ahí, creo que era un par de años después de la captura del Chapo. Y sí, ahí está la gente armada y te corre... Preguntándote a dónde vienes. Te corre de buena gana, ¿no? O sea, es decir, ahora el retén lo ponen ahí. El retén estaba justo... Esa es la subida para la tuna. Así es. ¿No? Sí, sí. Entonces, ese es el contexto. El que está después de ese... Está el retén, es el camino para entrar a Bacacoragua y luego de Bacacoragua sigue Huitziopa, San José del Llano y todas estas comunidades, ¿no? Entonces, este... Obviamente fue... Pecaron de Inocente, Rubén Rocha, al presidente y todo, al llevar a la prensa, o sea, qué se tenían, ¿no? Sabían que iba a haber... O no lo sabían, sí sabían, ¿no? Bueno... El alcalde José Paz Helenes que ganó gracias al apoyo de esa misma gente que estaba en retenada y que es cierto que eso pasó, ¿no? No, pues es que no puedes ganar si no te están dando palomazo la gente que está ahí. Entonces, fue una falta de coordinación, lamentablemente, ¿no? O sea, se van tanto los políticos hacia adorar la imagen... Fue una falta de coordinación, ¿no? No se hablaron por radio. Una llamada del alcalde y ya se radea todo. Oye, iba un camión así lleno de periodistas, cuídennos. Quítense de nomás. Y nada más tengas el uniforme bien. Fue una falta de coordinación. En este aspecto, a ver... Lamentablemente, grotescamente. Tú también, del lado de la seguridad, pero como instructor, como parte importante de todo lo que es este conocimiento de cómo se mueven las Fuerzas Armadas, porque, pues, no es alguien... Para la gente que a lo mejor no conoce a Abel Jacobo, él es una persona que ha estado muy metido en lo que es la defensa personal y conoce... Incluso estuvo en el Congreso ahí también de asesor. Y es una persona que conoce muy bien cómo está el entramado políticamente y administrativamente de esto de las armas. Y al ver todo esto que se manejó, dicen, no, es que... Pues no hay que hacer tanto escándalo. Pues sí, la verdad, no es el escándalo en sí, porque el escándalo es lo que le conviene a López Obrador y también a Rocha para minimizar el contexto real, que es que hay una falta de Estado de Derecho. Y yo no estoy diciendo con esto que está bien o está mal si ponen o no ponen retenes, si manda o no manda el narco. Eso le queda a cada quien. Cada quien debe de hacer conciencia, como decía ahorita Martín. Yo creo que nos hace falta reconocernos a nosotros mismos y abrir el tema y hablarlo abiertamente en todas sus formas. Aquí lo que estamos hablando es de esta apariencia que tiene el gobierno, la que nos está vendiendo cuando nosotros le estamos pagando. O sea, nosotros pagamos por una seguridad. Es lo que se le paga a Rubén Rocha Moya, a todos ellos como políticos para que brinden esa seguridad. Y lo que sí no podemos permitir es que abusen, abusen de esta faramalla, de todas estas mentiras al decir no, no, es que no pasó. Oye, sí pasó. Entonces hay que hablar de lo que pasó y no de lo que se está interpretando por todos lados. Eso es mi punto de vista. Bueno, primero lo negaban, ¿no? Primero dijeron quizá pasó, ¿no? Cuando ya se salen los videos y eso en donde se demuestra que sí pasó, lo quieren minimizar. Entonces dicen, ¿qué escándalo? Porque hay gente que en esas regiones se pone ese tipo de retenes para que no entre otra gente armada. Yo te pregunto, o sea, ¿es ilegal o no es ilegal que la gente común y corriente tenga armas de ese calibre para uso exclusivo del ejército en este país? Mi pregunta es esa. ¿Es o no es ilegal? Es ilegal. Claro que es ilegal. Entonces, ¿por qué minimizas que unas personas que ni siquiera están dadas de alta como autodefensas, ¿verdad? Tengan un reten con armas de fuego exclusivas del ejército. Ahora, si los retenes ya son ilegales de nacimiento, ¿no? Los que forman las... Los que hacen las mismas autoridades, ¿no? Entonces, ahora más, con más razón de unas personas, obviamente que ya sabemos a qué se dedican y en esa región. Sabemos que en esta... Aquí en Sinaloa, en las regiones sierreñas, definitivamente hay que pedir permiso para entrar. No, si no lo pides, pues te vas a topar con ese tipo de situaciones, ¿no? De esos tipos de que te van a parar y a dónde vas, te van a cuestionar. Y que ahí sí hay un riesgo porque ahí tú eres el que vas a mediar de todo el paso o que no... Claro. Y si hay algún problema o que te identifiquen como no eres o algo así, pues hay un problema. Que diga el gobernador y que diga el presidente que en este país pues no mandan estas personas, pues es quererse engañar solos, ¿no? Nosotros aquí en Culiacán lo vimos el jueves negro. Es como decir que no faltan medicinas. El jueves negro del 2019, cuando pasó lo del Ovidio, ahí quedó perfectamente demostrado quién manda en el Estado. O sea, sí, quedó perfectamente demostrado. Entonces, no pueden decir que ellos no, no están mandando, o sea, hasta me cae esa risa, ¿no? Por supuesto, ¿no? ¿Qué lo veo yo? Mira, ellos dicen, Ueguito, ¿no? Que los de atrás generaron este conflicto con una guerra, que los de atrás, incluso AMLO dice, yo no soy Calderón, ¿no? Él generó esta guerra, que la violencia no se combate con violencia. Bueno, a final de cuentas, pues ellos la minimizan, no sé qué es peor, ¿no? No, o sea, y que no nada más la minimicen, sino que también la escondan, ¿no? O sea, que se escondan debajo de la mesa para no dar la cara y asumir el papel que les corresponde históricamente. Que traten de negar lo obvio. Es una burla. Eso yo creo, Martín, que es lo más lamentable, ¿no? Que cada semana sale Rocha Moya a burlarse de la inteligencia de las personas que están ahí. Bueno, cada quien lo acepta como quiere. Pero aquí, por ejemplo, viene Andrés Manuel a Según a decir que se va a construir dos hidroeléctricas, una en Vicachos y otra en Santa María. Y ¿realmente era necesario la gira como para venir a decir eso? No, bueno, la gira fue completamente política, obviamente, en el contexto de las elecciones de los estados, sobre todo Durango, que es un estado que está muy peleada. Que está muy peleada. Pues sí, obviamente Durango es una prioridad y otros estados donde Morena no está. Por ejemplo, ahorita están haciendo pedazos al tal Alito. Pero lo increíble es que vengan a defender a una candidata que fue prista toda su vida, ¿no? Sí. Es que se les olvida. O sea, ellos tienen... Pero no, ya, o sea, ya, si te ponen el sellito de Morena ya eres morenista, ya no tienes nada que ver. Ahí está Gerardo Vargas en... No dijo Rocha que era el que más entendía. Bueno, es que eso sí es cierto, ¿no? Los dos son pristas, sepa, o sea... Y el químico y Estrada, traición, hermano, traición. No, es que estamos en un mundo pero bueno, retomando el tema, obviamente fue una visita completamente electorera. Cuando ese día en la tarde se confirma, informan que la gira del día siguiente, el sábado, todo el sábado iba a ser privada, dije yo, ah, dije yo, bueno, ya ni la malician de que pues no tienen medios porque tienen que platicar cosas prioritarios, ¿no? El gobernador Rubén Rocha ha estado viajando los fines de semana a estos estados donde hay elección, creo que... Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Tamaulipas es el caso de Américo Villarreal. Que son amigos, ¿no? También. Entonces, yo creo que es por ahí y creo que Andrés Manuel, su primordial interés más allá de ir a asomarse una carretera ya perdida en la sierra. Este... Era su interés ese, sacar las elecciones de ahora justamente en junio y Sinaloa, obviamente, como territorio neutro, al menos electoral ahorita, era ideal para venir a pasarse un fin de semana y desde aquí pues apuntalar lo que era necesario para la cuestión, obviamente, de los cierres en los estados y el día D, la operación del día D que recordemos siempre es muy importante. Entonces, no perdamos de vista eso, o sea, fue una visita electorera por parte de nuestro presidente y para venir a pegarle un coño a Estrada Ferreiro también, ¿no? En este... En esta idea de la política, pues, ¿cómo no recordar a Maquiavelo y decir que las formas son las que dan el sentido a la política, ¿no? Viene Andrés Manuel a Sinaloa en donde está el cártel de Sinaloa que es un poder que nadie lo puede negar, nadie lo puede negar a nivel nacional e internacional y de todos los demás estados donde tiene presencia este grupo empresarial que se dedica a eso, bueno, pues, es un mensaje claro, ¿no? viene López Obrador a este lugar a decir, no, es que exageran y yo arriba a Sinaloa dice, o sea, yo creo que ahí hay un mensaje muy, muy importante de quién está detrás de López Obrador para ver cómo le... Sinaloa tenemos que ganar Durango. ¿Así? O sea, venir a... ¿Y por qué? Porque así como el PRI, el PAN, y todos tienen presencia política en el país, el cártel tiene presencia de gobierno en todo el país y en los lugares donde no tiene, pues ahí es donde vemos que hay muchísima violencia. Sí, en Durango acuérdense que es el cártel que predomina es el cártel de Sinaloa, ¿no? Aparte del Triángulo. No, sí, aunque él diga... El Triángulo de la buena gente. No, o sea, ¿por qué le cambiamos a Triángulo Dorado? O sea, el hecho es que si tú le cambias el lugar a algo, ya no existe. Pero el Triángulo Dorado no es una mala... un mal nombre, Triángulo Dorado, ¿no? No, no, o sea, no. A él le molesta, a él le molesta. Lo que le molesta es que según él, o sea, por ejemplo, aquí, cuando alguien... como cuando Maloba quería que le quitaran el nombre del cártel de Sinaloa. No, no, igual, pero más allá... Y el ABC le puso el cártel del margen derecho del Mar de Cortés. Del Mar de Cortés. No, por eso, pero más allá de eso, hablando desde Sinaloa, cuando aquí, cuando aquí habla la gente, la gente común, no, es que agarraron al Chapo Guzmán. El Chapo Guzmán no se siente ofendido porque le digan el Chapo Guzmán, porque él es el Chapo Guzmán y todo mundo sabe... No, le gusta, le gusta, dice sus pistolas, decían Chapo. No, pero López Obrador dice, no, 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 porque no, no le digan porque no, no, hay que decirlo. Por favor, o sea, la gente que vivimos aquí sabemos cómo se le habla a una persona que él mismo autoriza socialmente, así es como se debe llamar. Por ejemplo, el Mayo Zambada, no que le digas, no, es que es territorio del Mayo, no, pues le estás faltando, ¿de dónde le estás faltando al respeto? O sea, pero esta gente nos quiere imponer una manera, un nuevo léxico, una nueva forma de decir las cosas aquí en Sinaloa, como ellos pretenden que se maneje, yo creo que ahí está totalmente fuera de todo sentido, ¿no? En este aspecto. Pues mira, obviamente la narrativa del gobierno federal y obviamente amana eso a todo, a toda la estructura que se ha conformado de los gobiernos estatales es justamente la negación y como que ellos mismos platican, no, no, tú échale la culpa a Calderón, ¿pasa algo? Calderón, Calderón, Peña Nieto y de ahí no te saquen, ¿no? Como que hay una escuelita, ¿no? En Morena, así neoliberal, de hecho, ese es el negro, ¿no? El negro que hay que tirar de Calderón porque Peña, muy por aquí, le piden. Repiten como mantra, el tema es que también, o sea, en las redes sociales hay una justicia poética a veces, ¿no? Diciendo que no es como Calderón y Calderón tirándose un chapuzón allá con el Checo, ¿no? En Mónaco. Checo Pérez en Mónaco, no se dice que salve nada más y también... Entonces Calderón, pues diciendo, ah, pues mira, no quería decir una grosería, pero... Luego, cuando quiere defender Rocha esta situación o quiere esconderla, no sé la verdad qué quiso hacer, pero más o menos dice, no es como, exageran, es como si yo dijera, no, es que fue Calderón, Calderón fue el que puso el retén y todo, oye, ¿qué no se está dando cuenta aún que ya es gobernador? O sea, y que si Calderón puso el retén allá, entonces pasó por encima de él. Yo creo que Rocha, yo creo que Rocha... ¿De qué sirve? Jugandito, jugandito, ¿no? No, yo creo que Rocha, Rocha cuando quiere imitar a Andrés Manuel le sale muy mal, muy mal. Muy mal y se entraba... Porque Rocha siendo Rocha, pues sí, pega tontazos y esto y esto y maneja cierta situación, tiene control de daños, pero cuando quiere parecerse al presidente suele verse muy desastrosamente, nada más por un tema simbiótico, porque los morenistas todos y desde el más pequeño al más grande quieren parecerse a su presidente. y lo quieren imitar y hay gente que no sabe ni imitar. Bueno, en ese aspecto él dice, no, pues es que Calderón, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba el que está en el bote? Ah, García Luna, García Luna, se le olvida a él que él fue coordinador de asesores con Aguilar y Aguilar está en el periodo de Calderón, entonces, él tuvo que haber hablado con García Luna para cuando venían las coordinaciones acá, o sea, dices, bueno, que alguien le haga el paro, que le diga que hay historia, ¿no? Ya cayeron en un cinismo tremendo. Esas son las mañaneras y esas son las semaneras. Es un cinismo y le apuestan a que la gente no tiene memoria, ¿no? O sea, el detalle que vemos mucho es que sí tenemos memoria. Yo digo, ahorita para mí sería, yo si fuera morenista sería muy difícil ser morenista ahorita, ¿no? Viendo este tipo de liderazgo que tenemos, defendiendo candidaturas de exprimistas de más de 35 años, imagínate, y que son morenistas de más del 2018 para acá y ver cómo toda la cargada de senadores, de secretarios vienen y defienden a una exprimista con tal de ganar. Entonces, no es el pueblo lo que les interesa, hombre, eso ya quedó bien claro. No importa. El discurso es el pueblo, ¿no? El discurso es el pueblo, pero no son ellos, es retener el poder por retener, no importa quién esté mientras tenga la playera de morena. Yo sé que ahorita nos van a tirar un montón de morenistas en la red, pero porque les molestan que se estén diciendo las netas. Pero esos, cuando dicen nos van a tirar un montón de morenistas en la red, bueno, pues entonces también eran priistas y panistas, porque cuando dicen no, es que es prianista, no te das cuenta que estás defendiendo a un prianista, son prianistas los güeyes que están compitiendo para gobernar. Mira, el detalle aquí, y lo que yo veo mal, mal, es que traten de minimizar las cosas, ¿no? Eso es lo peor. Sobre todo este tema de gente armada, ¿no? Que quieran acostumbrar a la gente a que hay un adoctrinamiento hacia lo falaz, hacia lo peor. Es lo que quería comentar, de hecho, ese tema, es como si estuviéramos viendo un manual de los años 50, los años 60, de cómo se ejerce el poder, ¿no? Y dictador, sobre todo. En México, el PRI tuvo su ideólogo, aunque muy, muy escondido, hay un libro ya que se publicó, el maestro Jacinto Rodríguez Munguía lo escribe y lo relata muy bien, este ideólogo, cómo fue que cimentó el rollo del PRI, y es lo mismo, ahorita también con Moreno, o sea, es la propaganda, primero que nada, o sea, llena de propaganda y todo el discurso alineado de esta estructura que le llamamos gobierno, el Estado mexicano, está enfocado hacia esa propaganda, hacia la negación de la realidad y de la misma gente, ¿no? Porque dice la gente en común desde redes sociales, ¿no? No hemos tenido mejor presidente, ¿no? Pero no analice nada más al caudillo, el problema de México es el caudillaje, ¿no? Siempre ha sido el caudillaje, un líder que tiene que acaudillar un movimiento y ese es el problema de este país, este, pero gente tan antipática como Diego Fernández de Ceballo que por ejemplo lo decía, si es el problema de este país es el caudillaje y lo que este país lo que tiene que hacer es construir instituciones sólidas, yo creo que sí porque con instituciones y eso lo dicen muchos neoliberales, instituciones no ocupan o no necesitas tener un caudillo porque las instituciones es como ¿están para eso? No, porque es el jefe del ejecutivo, no es el líder máximo, no vivimos en una autocracia, es que es la autocracia disfrazada el jefe del ejecutivo nada más justamente asume ese papel pues no, de darle un ordenamiento a los proyectos y a las decisiones que se tengan que tomar, más allá de eso ya no es el líder máximo de nada. Pero yo les pregunto, ¿es cierto que sí hay una autonomía como dicen? No, es que Andrés Manuel sí cumple con ese propósito que dijo de que hay autonomía en el Congreso, hay autonomía en Brasil. No, obviamente que no. ¿no? Entonces, ¿hacia dónde va? Yo aquí creo y para... Por eso es importante que no exista esta reforma de línea porque sería fatal, ¿no? En este aspecto, ahorita hay, como dice Martín, hay un lineamiento, pero si usted lee algo o ve algo en cualquiera de las plataformas, los gobiernos, sobre todo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, lo que está haciendo López Obrador es únicamente como aquí en el Congreso, entonces, que le quitan una coma o que le ponen una palabra a una ley y la modifica y dicen esta ley hay que presentarla. Así está López Obrador con el lugar de solidaridad es el bienestar y que la Conasupo, el de él está perdido, ¿no? Pero es también similar a él. no, y que lo de la salud y que lo de esto y que lo vemos que está haciendo exactamente lo que es un priista que tanto odiaba. Él siempre va a estar, y ese es su mensaje, en contra de todo, destruyendo todo, pero no armando absolutamente nada y yo creo que eso es lo más, lo más delicado y peligroso porque en 10 años ese que dijiste es que va a decir, que ahorita está diciendo, no, no, es que estos cabrones aman al pri, que no sé qué, va a decir su hijo, oye, papá, hace 10 años ese viejito qué mentiroso era y ¿a poco tú te convenciste? No, hijo, es que eran otros tiempos, pura madre, son los mismos tiempos y en 10 años todos van a decir, es que es cierto, era mentiroso, era esto, era no, no, ahorita lo estamos diciendo, o sea, o antes, porque las mentiras se ven. Y ese es el problema y aparte, bueno, la oposición, el PRI, el PAN, pues decidieron hundirse, irse a pique, abrazando también sus propias ideologías y su propia cochambre. ¿Cómo punto final? Pues sí, es eso, mi punto final, pues al final de cuentas, ¿por qué va a ser complicado transitar realmente a una democracia participativa, pues donde los ciudadanos sí se han tomado en cuenta de verdad, no que se estén peleando por el poder, por el poder, sin tomar en cuenta la cuestión sana de la democracia, ¿no? Entonces, es el tema, es que también, pues los partidos, pues también destilan un rollo muy rancio que, pues no nos da esperanza, pues, ¿no? Y que todo va hacia lo mismo, poder por el poder. Sí, pues ahora imagínate que la oposición aquí, ya lo dije otra vez, Sergio Torres resulta. El alito diciendo que hay que matarlos de hambre y a los periodistas. Pues va a haber elecciones este domingo en seis estados, gente, póngase busada con su voto. Yo veo que de seis gobernaturas Morena va a ganar cuatro, una la va a arrebatar, que es Durango, y la de Aguascalientes la va a ganar la oposición. Ese es mi punto final. Estamos llegando al final de este programa. Gracias por acompañarnos. Hacemos un ejercicio de reflexión, damos nuestros puntos de vista en lo que, a lo que nos dedicamos para que usted tenga un contexto real de lo que está pasando. Esta es la información que recopilamos y que es lo que está sucediendo en realidad en nuestro país. Usted ya tiene esa información. Lo que haga usted con ella ya es responsabilidad totalmente de usted. Nos vemos en una siguiente ocasión. Hasta entonces. Hasta siempre. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!